Es el tiempo haciendo alusión a lo que un día sucedió al apóstol Pablo cuando se dirigía a Damasco y tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Así que vamos a invitar a la persona que vamos a entrevistar esta mañana que por favor pueda ir subiendo, así se acomoda, y vamos a ir preguntándole algunas cosas acerca de su vida, pero sobre todo cómo fue su encuentro con Jesucristo. Así que le voy a pedir que ella se pueda presentar, que pueda decir su nombre, hoy en la mañana recordaba cuando ella vino por primera vez a la iglesia, no recordaba cómo, quién la invitó ni nada, pero después ella me contó, me dijo, pero sí me acordaba cuando vino, y ver ahora lo que Dios ha hecho en su vida, la verdad que damos gracias a Dios y alabamos a Dios por eso. Así que te voy a pedir que nos digas tu nombre y que te pueda presentar. Buenos días a todos, mi nombre es Florencia. Hola, estoy casada, ya sé, más de 5 años, tengo una beba de casi 2 años, y gracias a Dios por mi familia. Ok, muy bien, Florencia está casada con Johnny, que es el que estaba dirigiendo aquí la alabanza, que canta muy bien, por cierto, y tiene una bebé de cuántos años? De casi 2 años. Casi 2 años. Un mes le falta. Un mes, ya está ahí, que ya la vi que anda caminando, así que ya está, qué etapa ahora. Muy bien, Flor, contanos cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, cómo conociste a Cristo, y cómo es tu vida ahora después de haber conocido a Cristo. Muchas preguntas. Bueno, yo antes de conocer al Señor, tenía una vida donde las cosas que hacían no me llenaban, era una felicidad momentánea, de salir a, por ejemplo, un boliche, de comer algo que me gustaba, pero era algo momentáneo, no era algo que persistía en el tiempo, ¿no? También tenía un contexto familiar bastante difícil, donde sufría mucha violencia de diferentes tipos, y bueno, el Señor me rescató de todo eso. Bien, ¿cómo fue que conociste a Cristo? Bueno, yo en el barrio tenía amigos conocidos que conocían al Señor también, ¿no? Y en esas personas se encontraban Fede, Johnny, que ellos tenían a Jesús, y ellos me hablaron un día de ese amor que Dios había tenido por nosotros, me hablaron de todo lo que Él tenía preparado, de lo que nos espera, del cielo eterno, de todas esas cosas, pero me explicaron que yo no podía recibirlo así porque sí, sino que yo tenía que reconocer que era mi Salvador y pedirle perdón por mis pecados. Y yo desde chica había ido a una iglesia católica en busca de esta contención, de un amor, de algo que... porque yo sentía que estaba incompleta. Entonces, cuando ellos me hablaron de Jesús, fue como lo mejor que me pasó en la vida. Muy bien, y después, o sea, de haber vivido una vida de repente que una familia donde no estaba bien conformada, o estaba bien conformada, pero sucedían muchas cosas violentas, como decías vos, y a no haber tenido paz, y ver cómo sí habían dos jóvenes, como era Johnny, o como son Johnny, y Fede, ¿no? Que tenían algo diferente, ¿no? Y vos viste que ellos podían vivir tal vez felices, o de una manera diferente que vos no podías vivir. Y bueno, y un día ellos te presentaron a Jesucristo y ahí pudiste conocer a Jesucristo. ¿Y cómo fue tu vida a partir de eso? Bueno, a partir de eso, obviamente, conocí al Señor y después de conocer al Señor entendí que lo que yo veía como normal familia realmente no era una familia, que una familia no es así. Y aprendí lo que era una familia, ¿no? En ese proceso en el que yo conocí al Señor, Dios me regaló una familia, ¿no? Una familia, la familia Juliarte, que le mando un beso grande, los amo con todo mi corazón. Ellos fueron los que me enseñaron lo que es un papá, lo que es una mamá, lo que es una familia, lo que es el amor de Dios y lo que es querer seguir a Cristo también, ¿no? Ellos fueron la gran influencia en mi vida. Guau, qué interesante es ver que tal vez nos estás mirando a través de las redes y te podés sentir identificado con Florencia, es decir, la verdad no tengo una familia verdadera, la verdad mi familia es un desastre, capaz que vivís las mismas cosas que ella vivió y cómo es que a través de haber conocido a Jesucristo no sólo le dio la vida eterna, de saber que si se muere va a ir al cielo, sino que le regaló una familia, ¿no? Y qué bueno que es que ella pueda disfrutar de eso aquí en la tierra. ¿Y cómo es ser mamá ahora? Uf, la verdad que es hermoso, es un desafío muy grande porque me encantaría y es mi oración que Ivette pueda seguir al Señor y decía por el Señor, ¿no? Pero es una decisión, ¿no? Y personal. Entonces, oro a Dios por eso. Gracias, Flor. Gracias por estar con nosotros, por tu testimonio. Y me quedo con esto, fíjense lo que Dios hace en la vida de una persona, una persona que vivía en una familia donde no tenía esperanza, donde había maltrato. Conoce a Cristo, cambia su eternidad porque ya si le toca partir va a estar en el cielo. Le regala, no sólo la vida eterna, sino que le regala una familia y tiene una hija. Esa hija no va a vivir lo que ella vivió porque ya está en un hogar bien conformado. Gracias a Dios. De acuerdo, ¿no? A pesar de los problemas, de las discusiones que uno puede tener, saber de que están constituyendo una familia como Dios manda y como Dios quiere en su palabra. Así que, Flor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Así que, gracias por este tiempo. Ahora sí pasamos al tiempo más importante, al tiempo de la palabra de Dios. Y para eso recibimos a Leo Bonilla que va a tener el consejo de la palabra de Dios para nosotros en esta mañana.